Hola, mi nombre es Amarú, soy coordinador del Preu Universitario Popular Teresa Flores y también participo en el Comité de Unidad Revolucionaria CUR. En este 66 aniversario de la población La Victoria, estamos pintando los dos, el Preu, justo con nosotros, dando la idea de que la revolución sí es posible, porque con organización, con responsabilidad, con compromiso, se pueden hacer grandes cosas. Y rescatar el espíritu combativo de nuestra población, seguir el ejemplo de los fundadores, con organización, siendo activos políticamente, y eso queremos plasmar en esta jornada de murales en este 66 aniversario. Una vez más, la Brigada Catete se hace presente aquí. Nosotros somos de la población, sí, somos coterráneos de acá. Y la Brigada Catete, por los 50 años, se quiso explayar a través del muro, por lo que fue la Unidad Popular y por Allende, por lo que dejó el legado de Allende, que es la población. Y eso, un poco, bueno, y todos los demás están participando, creando, resistiendo a la memoria, que es lo más consecuente que hoy en día podemos tener. Porque un pueblo sin memoria no tiene historia. Eso, compañero, lo puedo decir. Hola, mi nombre es Bastián, mi tag en graffiti es Pleiades. Yo soy de la Comuna de los Espejos, y bueno, hoy día vine a participar del encuentro que realizaba el grupo, la organización Los Mar. Y bueno, este es un estilo que yo estoy aprendiendo ahora, que lo estoy practicando. Yo soy grafitero, así como de esencia. Yo hago letras, me gustan mucho las letras. Pero ahora estoy abstrayendo mi lenguaje. Pasé desde brillos y cajas, por así decirlo, como se dice en el graffiti, a movimientos, a capas de colores, a salirme de las ideas establecidas, por así decirlo, como que ya no hay algo en esto, como que yo no busco como algo concebido, sino que busco reventar, sacar, ocupar el movimiento de lo que yo hago. Como que lo que salga, no hay nada establecido acá. Hola, mi nombre es Pablo, firmo como Diablo Rojo, y estoy haciendo un mural aquí en Liberse de la Población, acerca como de los espacios reducidos, y también de cómo la ternura puede aparecer en los espacios reducidos, de cómo en las situaciones más limítrofes puede haber cariño. Somos los overoles, les overoles, y estamos muy felices de estar aquí en La Victoria, apoyando desde las bases, desde el territorio, la cultura popular. Este mural es bien simple en realidad, se trabaja a base de veladura, y dice conciencia, lucha y vida. Creemos que son posibilidades de valorar este trabajo que se llama muralismo, o arte callejero, ya, bueno, cada uno tiene su manera de definirlo. Para mí, para nosotros, lo que hacemos es muralismo, nos identificamos con eso, y siempre tratando de colaborar con las causas populares. Hola, yo soy Gato Samy, y me invitó en Mar a pintar, por el aniversario de La Victoria, así que realicé este mural, que es un poco la historia, que yo recuerdo de La Victoria, tenemos la llegada en Carretones, la toma, la construcción, la lucha con el tiempo de la dictadura, ahí tenemos al padre Andrés de Yarlán, deteniendo la represión, y acabo de terminar con las batucadas, con la unificación. Así que es como para contar la historia, no se olviden. La ley antitoma es que complejiza mucho más los movimientos sociales, ya pensando que desde el estallido social hasta ahora estamos en punto cero, y recordando que el estallido social, en los medios de comunicación, se trató como el estallido delincuencial, tratándonos como delincuentes, sabiendo que el estallido se provocó durante muchas injusticias que han ocurrido en nuestro país, desde la inauguración de la dictadura militar, cívico-militar, y desde ahí hasta ahora estamos tratando de volver a tomarnos en las calles y empezar a hacerlo desde el arte y la cultura, que es parte de todos y de todas. Se acaba de ir mi amigo, que estaba pintando conmigo, y hicimos hacer algo en referencia a Palestina, para que resista, porque sabemos lo que está pasando, sabemos lo que es el sionismo, cómo los bombardean, cómo los matan, cómo los expulsan de su territorio, y este es un pequeño homenaje para ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!